Y ahora, las nominadas a la mejor actriz, revelación, son... ¿Tú qué te crees? Belén Rueda por Mar Adentro. ¿Qué ha hecho? Muchas veces. Mónica Cervera por Crimen Cerpecto. Es que nunca había hablado contigo así, tan de cerca. Nuria Gago por Héctor. Nada, no, he seguido con Héctor a dar una vuelta. ¿Y yo qué? Sí, sí. Teresa Hurtado por Astronautas. ¿La puedo ver desde aquí? Y el Goya es para... ¡Belén Rueda por Mar Adentro! ¡Belén Rueda por Mar Adentro! Gracias. Gracias. Lo siento, pero yo creo que son momentos muy especiales en los que si hay que cortar y en casa a lo mejor les parece un poco aburrido, pues es un momento muy especial para nosotros. Quiero decir muchísimas gracias a los miembros de la Academia por este momento, a mis compañeras que son muy especiales, las que están nominadas conmigo. Y bueno, yo querría dedicar este premio… Primero, yo creo que hay personas que te vienen a la cabeza cuando pasan cosas así, esas personas que son las primeras que te abren una puerta. Luis, por ti, muchísimas gracias. Y luego otras personas que te van acompañando durante todo este camino, que empieza como un sueño, después es un trabajo y luego es una realidad. Y bueno, dedicarlo a aquellas personas que les hubiera gustado ver esta película, que están en mi corazón, que no están conmigo, pero que me han guiado en mi corazón en cada una de las escenas. Gracias. Gracias.